La situación en lo que a ingresos se refiere es complicada, como está siendo todo el sector cultural se está viendo golpeado por la pandemia. Nosotros ya dijimos que contemplábamos un descenso de los ingresos muy importante, el 30%, y todavía no había llegado la segunda ola. Lo que pasa es que ahí sí es verdad que estábamos siendo, digamos, generosos en previsión de lo que pudiera pasar. Pero, como ha pasado, tampoco sabemos exactamente hasta dónde va a llegar. Lo que pasa es que nosotros tenemos líneas de recaudación que son muy diferentes y que están teniendo unos recorridos y otros. No es lo mismo la hostelería que la red de difusión, por ejemplo. En el mundo de la hostelería y de los locales de ocio ya sabemos lo que está pasando. Pero en otros elementos puede haber caídas de publicidad, pero no cae tanto. Es decir, las plataformas siguen funcionando, las televisiones siguen funcionando, las radios siguen emitiendo. Entonces, hay sectores que se van a ver más golpeados que otros, pero la caída es importante. Entonces, nosotros, ante eso, por supuesto, tenemos un plan de austeridad absoluto, que yo lo llamamos plan de austeridad, pero yo lo llamaría más economía de guerra que otra cosa. Porque ahora mismo es muy importante que la mayor cantidad posible vaya a todo lo que no sea puramente reparto, vaya en ayudas a los autores y al sector, como hemos hecho en los meses anteriores. Y que cuando llegue el momento, pues, estemos en disponibilidad también de apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Gracias.